¡Papá! ¡Papá! ¡Dime! ¡Mira a mi mamá! ¡Papá! ¡Papá! ¡Avanza! Sí, 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 está bien. Vamos a seguirlo, ¿de acuerdo? Ok. Cuidado. ¿Papá? ¿Qué está pasando? Nada, mi amor, todo bien. Ven, váyanme. ¡Mira, yo estoy ahí mamá! ¡Ey! ¡No! ¡Ven! ¡Ven, ven, ven, ven! No digas nada, ¿ok? ¡Cállate! ¿Por qué no vamos con mi mamá? Espera, quiero intentar algo antes. Espérame poquito, es el tarado de mi marido. ¿Qué? ¿Qué quieres? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? Ay, yo te había dicho que con mi mamá me tope cuidarla hoy. ¿Segura? Obvio. La traje ahorita a un parquecito, no puedo seguir hablando. Está bien, mi amor. Te amo muy... ¿Qué, qué? No, vá, estoy enfadoso. Tú no te preocupes por él. Papá. ¿Dónde? ¿Por qué mi mamá te cambió por otro? No, mi amor, tu mamá está con un amigo. Pero los amigos no se besan. Bueno, te diré, ¿eh? ¿Vas a dejar de ser mi papá? No, mi amor, claro que no, mira. Quiero que sepas que... Que pase lo que pase. Yo... Yo siempre voy a ser tu papá. ¿Ok? Hija, queda jugar para allá y yo enseguida voy por ti. Ok. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, caballeros. ¿Qué onda, güerito? ¿Quieres acá? ¿Te perdiste o qué? Nada de eso. Solo quería venir a platicar con ustedes. ¿A platicar? Al cafecito. Túmbate con lo que traigas. Perdón, permítame. Yo lo quiero, por favor. Por favor, primero escúchenme. Les tengo una propuesta. ¿Pueden escucharme? Ah. ¿Y de qué se trata? La mujer que está allá. Simón. ¿Y qué? Ella es... Ella es mi esposa. Te está poniendo el cuerno, güerito. ¿Y a qué vienes? ¿A llorar acá o qué? No, pero... Me gustaría pedirles un favor, que me ayudaran en algo. ¿Ah, sí? Que le dieran una lección. ¿Y a cuánto estamos hablando? Sí, claro. ¿Les parece bien? Tenga, para acá. Mira nada más. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo? Va. Arre. ¿Qué crees que vamos? Esto es lo que quiero que hagan. ¿Qué onda, Marianita? ¿Cómo estás, mi reina? ¿Tú quién eres? Ay... Ya no te acuerdas de mí. Soy el Juan. Un novio. ¿Qué? Estás loco. Yo en la vida te había visto. Tranquilo. ¿No te acuerdas cuando te llevé acá a la avenida Patria a dejarte tu trabajo? ¿Ya te viste de mí o qué? ¿O qué? Pero no sé qué está pasando. No le hagas caso, mamá. Ay, mi amor. ¿No te acuerdas cuando te llevé a comer los tiones así? No, no. Ven, ven, por favor. ¡Suéltame! ¡Qué sorpresa encontrarte aquí! ¿Quién eres? ¿De dónde saliste? ¿Está en serio, Marianita? ¿Y este criminal? No sé, yo no lo conozco. ¿Y el tatuaje de mariposita en la cadera? ¡Ah, sí! Yo también lo he visto. Y bien que vuela, ¿verdad? ¡Tú también lo has visto, no! ¡No, no! ¡Está bien, no te vayan! ¿Ustedes dos están locos? ¿Por qué hicieron esto? ¡Echaron todo a perder! Ay, Marianita. Saliste bien facilita. Si te preguntas por qué, pues date la vuelta. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, cabrón! Sebastián. Yo... Ya, mamá. No digas nada, María. No hay excusa para lo que acabo de ver. Bueno, tampoco es que todo sea mi culpa, ¿eh? Nuestro matrimonio hace mucho tiempo que no funcionaba. Bueno, pero pudimos haberlo hablado. Pudimos haber intentado solucionarlo, pero... ¿Tu solución cuál fue? ¿Acostarte con el primero que se te puso enfrente, por favor? ¿Cómo? Y no fue el único. ¿Verdad que no tienes vergüenza? Los dos tuvimos mucha culpa en todo esto. O sea, ¿te olvidás todas las veces que no llegabas a dormir en la casa? ¿Cómo crees que me sentía yo con eso? Bueno, ¿y por qué no me dijiste nada, ya? Tenía miedo. No amas. No preguntes algo que no quieres escuchar. ¡No, ya! No será así, pero bueno. Yo y yo no tenemos nada de que hablar. Te quiero fuera de mi vida. Voy a salir de tu vida. Pero me llevó a mi hija conmigo. No, no, no metas a la niña en eso, porque no tiene nada que ver. No te corresponde. ¡Maribel! ¡Maribel! ¡Mariana! ¡Maribel, por favor! ¿Qué pasó, mamá? ¿Ya nos vamos a ir a la casa? Mi amor, tienes que saber algo. Papá y mamá ya no van a volver a estar juntas. ¿Por qué? Mariana, no le gastes por su lugar, niña, por favor. Ya está en edad de saber las cosas. Mira, mi amor, tú tienes que tomar una decisión. No los entiendo. Mira, tú tienes que decidir si quieres quedarte con tu papá, que es un bueno para nada. O con tu mami, que te ama con todo su corazón. Mira, mi amor, si me eliges a mí, yo te voy a comprar todos los juguetes que quieras, lo que pidas. No, no entiendo por qué lo elegiste a él. Si lo traicionaste a él. ¿Cómo estoy tan segura de que no me vas a traicionar a mí? Te amo mucho, hijita. Ya igual, papi. Vamos a estar bien, vas a ver. Divórciate de tu pareja, pero nunca te divorcies de tus hijos.